hola amigos que dios los bendiga pues aquí nos encontramos en el hospital dupe continuamos en el piso de emergencias que creen que mi hijo necesita una cirugía en su cabeza la válvula ya no le está trabajando bien y es por eso que él siente esa presión en su cabeza y esos dolores tan fuertes este mañana más bien no mañana en unas horas van a venir este unos médicos a hablar con nosotros explicándonos más detalladamente y ya cuando tengan la hora de la cirugía le pido a todas las personas que se están dando tiempo para ver la grabación de este vídeo que por favor se unan a mí en oración para que todo salga bien en esta cirugía que le van a hacer a mi hijo en su cabeza en unas horas la verdad este no nos han pasado a un cuarto especial porque dicen que el hospital está súper lleno de pacientes y que no hay cuartos disponibles este y pues mi hijo está en su cama aquí en emergencias atendido por las enfermeras por los médicos pero yo estaba ahí en una silla nada más dándome golpes en la cabeza cabeceando ya no aguantaba el sueño pasé por aquí caminando y este cuartito está solo lo vi miren se los quiero enseñar miren miren como dios es grande y poderoso y maravilloso miren ahí este pongo mi cabeza y este miren esta silla aquí pongo mis pies es si yo no está que digamos tan pequeño miren este el cuartito está muy bonito y pues yo cerré la puerta este yo aquí me vine a acostar ya no aguantaba el sueño ojalá y pues nadie venga a sacarme de aquí estoy súper a gusto a ver si puedo descansar si quien si quiera una hora bueno amigos pues que dios los bendiga los quiero en el amor de cristo gracias a todas las personas que me están ayudando en oración gracias a las personas que me han mandado sus mensajes preguntándome cómo sigue mi hijo muchas gracias que dios los bendiga y pues si van a salir abríguense porque hace rato yo fui al denis a comer que ya me andaba de hambre y está súper frío y cayendo nieve en pleno abril tiempo digamos ya de casi de verano pero está cayendo nieve gracias cuídense mucho dios los bendiga